Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las primicias, las diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda. Las firmas, las firmas obtenidas con el app de los independientes. Está bajo la lupa. Muchas dudas, muchas interrogantes a absorber por parte del Tribunal Electoral. Esta mañana con Osman Valdés, director de Organización Electoral y Víctor Rodríguez, director de Tecnología del Tribunal Electoral. Después vendrá el análisis, porque esto, esta denuncia surgió a partir de lo que hizo Ana Matilde Gómez, el diputado Raúl Fernández y otro grupo de políticos independientes. Lo que nos digan las autoridades, ellos lo van a poner en perspectiva. Si les satisface o hay que hacer algo más. ¿Pendientes? Posteriormente estaremos hablando de esto que usted ve en pantalla, la tragedia del 23 de octubre del año 2006. El transporte público, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué retos hay? ¿Nos hemos inmunizado de que ocurra una tragedia así nuevamente? Lidia Atencio y Luis Contreras, ambos sobrevivientes de esa tragedia, estarán en debate abierto. El diálogo por la Caja de Seguro Social sigue de vacaciones, sigue en recreo. Dino Mon, actuario, estará en debate abierto diciéndonos quién gana, quién pierde en mantenernos en este marasmo. Bueno, y cerraremos hablando de tecnología, las apps que se han puesto de moda, pero aplicadas al tema medicinas, combustibles, etc. Lo que ha hecho AIG, que ha sido un giro de 180 grados, su director o administrador, que es el término correcto, Luis Oliva, estará con nosotros. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día, Don Hugo. Ya usted ve, esta es la agenda. Comenzamos con tecnología y apps y cerramos hablando con apps. Y cerramos con tecnología. Eso te indica cuán sometido o cuánto interactuamos con la tecnología para poder ya vivir en sociedad. Es un recurso del que somos absolutamente dependientes. Así es, para bien o para mal. Esta semana ha estado como un dolor de cabeza para algunos este tema de las apps. Nos referimos al tema del Tribunal Electoral y la búsqueda de firmas de los candidatos por libre postulación o independientes. Comenzamos hablando con Osman Valdés, director de Organización Electoral, y Víctor Rodríguez, director de Informática, también del Tribunal Electoral. Bienvenidos los dos y gracias por estar en Debate Abierto. Muy buenos días, Hugo. Buenos días, Hugo. Buenos días. ¿Es confiable el app del Tribunal Electoral? Sí. Sí, lo es confiable. Sí, es confiable. Después de tantas denuncias y tantas dudas que hay en la opinión pública. Sí, son dudas que estamos aquí para ello, para aclarar, absolver, corregir, hacer las aclaraciones que correspondan para corregir, para dar la confianza que debe dar el Tribunal a la ciudadanía. Porque en esto, don Danilo, y le pido su intervención, es importante la confianza que podamos tener en el árbitro, en democracia, y el que cuenta los votos tiene que contar con esa confianza. Y yo no sé usted, pero en algo se ha erosionado en la opinión pública esta semana. Sí, definitivamente comparto tu opinión. Creo que se ha sembrado la duda. Hay una duda sembrada y toca explicarla ahora. Y el problema es que en el ámbito de la tecnología se ha desarrollado con mucha fuerza todo lo que tiene que enfrentar la vulnerabilidad. La trampa es una tendencia humana desde que el ser humano existe. Pero la trampa, ya en el mundo de la tecnología de alto degrado y en la sociedad en la que estamos, está muy vinculada al obtener riqueza y poder. Y el Tribunal Electoral va a seguir siendo un blanco. Si no lo ha sido, lo va a hacer. Bien, ¿cómo sale en librado de estos? Vamos a ir paso a paso con Manzanita, lo vamos a explicar. Aunque esta semana fue tendencia a este tema por un video que se colgó el fin de semana por un precandidato independiente de apellido Menache, Gabriel Menache. Esta historia comenzó antes, comenzó el 10 de octubre. ¿Qué fue lo que pasó el 10 de octubre? Sí. Unos precandidatos, entre ellos la precandidata Ana Matilde Gómez, el diputado Hernández, y otros dos, se apersonaron al Tribunal Electoral a poner en conocimiento que habían descubierto o detectado un posible error en el sistema de recolección de firmas por acto. Hicieron la demostración ante el Tribunal Electoral y efectivamente se detectó, totalmente correcto, que el sistema tenía una falla y que consistía rápidamente en que al tomar la imagen de la persona para validar su identidad, si se tapaba la cámara o era un área muy oscura, pues el sistema no reconocía el rostro pero daba paso. No sucedía con la otra forma. Se suponía que debía detenerse allí, ¿no? Al no reconocer, el sistema decía... Debería dar un error. ¿No hacía eso? No hacía eso. Eso se detectó ese día, se revisó, nuestros técnicos de la Dirección de Tecnología de inmediato comenzaron a revisar qué pasó y se detectó el fallo y se corrigió de inmediato, gracias a estos ciudadanos que nos indicaron que había ese fallo y lo descubrieron. Bien, se corrigió de inmediato. ¿Cuánto tiempo les tomó esa corrección? En tiempo exacto, cinco horas. Cinco horas. Para hacer las pruebas correspondientes, no solamente el cambio per se, sino hacer las pruebas para confirmar de que ese error había sido subsanado. Bien, eso pasó el lunes de la semana pasada, ¿verdad? Correcto. Entre lunes y martes es esta historia, pero el video del señor Menache aparece el fin de semana. Vamos a ver lo que decía este video para que pasemos a explicar cómo es que así se corrigió el fin de semana todavía estaba esta situación. Adelante, señora productora. Tenemos aquí reunidos varios candidatos independientes viendo una situación que se está dando con la aplicación para recoger firmas de los independientes. Aquí tenemos en este momento abierto el padrón electoral, que es el que cuenta con la mayoría de las personas que están en los partidos que están recogiendo firmas. Y esto es lo que vamos a demostrar cómo sucede lo que están haciendo. ¿Qué va a hacer el señor? En este momento él va a tomar una foto del padrón electoral donde la aplicación va a reconocer la foto sin que la persona tenga que estar presente en el lugar. Aquí estamos viendo, él está en este momento, va a tomar la foto, ya introdujo la cédula y en este momento está tomando la foto. Esto es una foto que sale directamente desde el padrón electoral. No está la persona físicamente aquí con nosotros, es una persona del padrón electoral. Aquí estamos viendo el proceso de aceptación y ahí vemos que acepta la firma, sí acepta la firma con la foto y reconoce perfectamente a la persona. Bien, si se había corregido el problema, ¿cómo es que el domingo aparece este video? ¿Es que fue filmado antes? ¿Nos referimos a otro problema? ¿Qué es? Sí, vamos a precisar, son dos cosas diferentes, dos temas diferentes. El primero que se corrigió fue el tapar la cámara inadvertidamente o advertidamente, que salía una imagen oscura. Eso lo validaba el sistema y eso se corrigió. Lo que se presenta en el video es la validación de una imagen de un ciudadano desde una foto. ¿Alguien que no está desde una foto? Exactamente. Es decir, ¿otra falla? No, eso es otra cosa. Ok. Eso no existe, esa falla no existe. ¿Cómo que no existe? No existe. Pero si acabamos de ver que hizo una prueba. Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Explique eso. Ese video no pasa a la parte en la cual rechaza el error. O sea, este proceso terminó en rechazo. ¿Sí? Eso no, eso y lo demostramos ante la televisión, ante los medios de comunicación, miércoles, jueves, por allí, dos veces, en dos ocasiones diferentes. Y se hicieron los videos, el sistema, una imagen aquí, o como hicieron ellos en la computadora, que tome la imagen de una imagen, no lo valida el sistema. ¿Y cómo abajo aparecía aceptar? ¿Eso no era la validación? ¿Cuál era lo que debía aparecer en pantalla? ¿Cuál era el paso siguiente? Aparece. Adelante. Aparece un recuadro donde dice error. Sistema total, tipo de error, rostro no reconocido, imagen no reconocida. Cuando ustedes sacaron un comunicado que había videos falsos, ¿ustedes se referían a este video? Puede ser. Yo no puedo decir si es falso o no es falso. Lo que sí es cierto es que en el video no se muestra el paso siguiente de la validación del error. ¿Este señor está entre las personas que ustedes denunciaron ante las autoridades? Sí, hay una denuncia al respecto. Hay algo que me llama la atención, es que este video, para enviarlo a producción, yo lo busqué en la plataforma de YouTube, donde estaba. Lo busqué en las redes sociales del señor Menache y no aparecía. Ya no está en las redes sociales. El que estamos usando es el que ya teníamos en noticias, porque ha sido objeto de análisis esta semana, a propósito. Pero sí me llama la atención que el que hace la denuncia termina siendo denunciado. ¿Podemos hablar de persecución o realmente hay asidero para la denuncia? Hay asidero para la denuncia. Hay asidero para la denuncia. Y obviamente nosotros ponemos en conocimiento de la Fiscalía General Electoral los hechos. Y quien tiene que validar o informar, hacer las investigaciones correspondientes de la Fiscalía General Electoral, para deslizar responsabilidades, como cualquier caso legal, él tendrá el derecho a hacer su descargo. Yo quiero mostrar lo último de este video, la última imagen de este video, antes que él envíe al corte. Señor director, si lo ponemos en pantalla y me digan, ¿esto cierra, este proceso debería cerrar así o no? Esto es como una ilustración, tanto para los ciudadanos como para aquellos que están buscando firmas. Señor director, la fotografía del video, por favor, con la que cierra. Comprobando alidez de la foto. La siguiente, donde aparecía entonces. No se ha podido corroborar. Este mensaje es el que ustedes dicen que no aparece en el video. Es uno de los mensajes. Es uno de los mensajes. Es uno de los mensajes. Porque el sistema maneja, la aplicación maneja dos herramientas. Sí, una que hace la validación biométrica y otra que hace la prueba de vida. La prueba de vida es precisamente una foto, una foto, no la pasa. ¿Qué es lo que nos acaban de explicar de este caso? ¿Alguna duda, don Danilo? Sí, de este caso específico no. Entonces vamos al siguiente caso. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente caso. Para términos generales, sí tengo una pregunta. En el siguiente caso es el de Gloria Quintana. Gloria Quintana también en redes sociales denuncia. Hombre, yo fui a buscar la firma, que lo explique ella misma, para que todos tengamos claro de qué se trata la denuncia. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Quintana. Soy precandidata para representante de corregimiento por Parque del Efebre. Y quiero realizar este video para aclarar algunas situaciones que se han venido suscitando con la recolección de firmas. El pasado 6 de octubre me apersoné a la casa de la señora Maribel Quiñones a buscar una firma, que se le llaman esas firmas duras, pues ella es la hermana de mi padrino y estaba reservando la firma para dármela. Cuando llegué a su residencia y traté de introducir su cédula, me salía un mensaje en donde indicaba que yo no, ella no me podía firmar porque ya había firmado a otro candidato. No ha salido al supermercado, a ningún lado. Salgo, pero no ha pillado nadie. No le han tomado su cédula ni nada. Bueno. Bueno, ahí aparece, ahí aparece entonces la denuncia y la señora también, yo fui víctima, fecha 6 de octubre, antes de la corrección. Pero ya es un indicio de que había personas cuyas firmas habían sido captadas por alguien sin que ellas lo supieran. ¿Qué dice el Tribunal Electoral? Sí, efectivamente, cuando revisamos no habíamos detectado, se presentó la denuncia, no habíamos detectado esto que había pasado con esta señora. Estamos en investigación, realmente logramos detectarlo cuando el 10 de octubre, cuando se nos presenta la denuncia. La señora Maribel, efectivamente, está dentro del grupo de personas que le hicieron un registro de firma con, ¿cómo se llama? Con una cámara, la cámara tapada, tal como se llama. ¿Otro candidato se aprovechó de la falla? Aparentemente, debe haberlo hecho otro candidato, porque ella estaba, está en la lista de las personas de las 1019 inscripciones que se hicieron con este sistema, utilizando la falla del sistema. Aprovechándose de la falla del sistema. Pero la lógica me dice que lo hizo a sabiendas, ¿quién lo hizo? ¿Ya ustedes detectaron quién captó la firma de esta ciudadana? Está en la denuncia toda la información, obviamente eso se presentó porque es parte de los hechos y tocará a la fiscalía deslindar. No, ya contestó la... Sí, sí, esa era la pregunta. La siguiente, no sé si hay algo más sobre este caso, que ya nos dicen, sí, había gente que probablemente, fíjese cómo lo digo, probablemente, se haya estado aprovechando de la falla del sistema. Vamos con el siguiente, que es de una colega, es de Flor Mirrachi. Ahora sí, el video. La otra regularidad es que el video se puede tomar a lo que sea, entonces estoy tomándoselo a lo que sea. Volver. Lo paré. Así, a lo que sea. Guardando información, apoya candidatos de libre postulación. Ahí está la irregularidad. Ahí está la irregularidad, dice Flor, cerrando el video, porque ella evidentemente filmó pared y le validó entonces la firma. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Qué es lo que pasó? Que a propósito, esto fue ya cerrando la semana, después de la corrección, a propósito. El sistema, el sistema tiene dos, tres, cuatro etapas. Lo que valida al ciudadano es la imagen que le tomo, las dos cosas, biometría y con la imagen. Ya con eso, el ciudadano... Biometría es la fotografía, de la fotografía. Biometría, correcto, de la fotografía que le tomo y la prueba de vida. Son las dos cosas que actúan al unísono. Ya con eso se le da paso al ciudadano. Ya Osman Valdés al validar, que es Osman Valdés, ya puede dar el paso siguiente que es la inscripción. El video, al final, no valida la inscripción. Y esa, por favor, ponga la parte final de ese video. Da la impresión de que sí se está validando. El video es para dar fe de que efectivamente el ciudadano se inscribió por cualquier reclamo. Si no hay un video y alguien me reclama por esa inscripción, pues no tengo forma de ratificar que efectivamente lo hizo. O sea, en el video, ¿qué es lo que se dice? Osman Valdés, yo Osman Valdés, con cédula tal, certifico. Que le di mi respaldo a fulano de tal. Pero si el video no dice eso, ¿cómo es que lo certifica? Porque ya me validé biométricamente. Entonces, ¿qué sentido tiene el video? El video no debía decir, esto no está validado, esta es una pared, esto no es una persona. ¿Qué pasa allí? El video es un registro para utilizar en caso de reclamos. Esos videos se guardan. Si alguien, ¿qué es lo que pasó con los reclamos que se dieron? Si alguien, por cualquier precandidato, dice, a mí me inscribieron falsamente. Vamos a ver, usted fue validado biométricamente y existe o no el video para confirmar. Si no existe el video, entonces tenemos que hacer otro tipo de investigación. El video es una confirmación si hay algún reclamo. Esa es la idea del video. No tiene ninguna otra utilidad que esa. Es la pregunta. Ya hablemosle un registro de auditoría. Un registro de auditoría. Precisamente. De auditoría le preguntamos más tarde. Mire, en la información que me suministraron se indica que a los políticos que presentaron la denuncia ante el tribunal, que fueron la señora Ana Matilde, don Raúl Fernández, dos políticos más, el día 14 se le citó y verificaron que la vulnerabilidad había sido corregida, ¿verdad? Correcto. Ahí apareció una firma de la señora Ana Matilde Gómez. Yo la entrevisté el viernes y ella estaba muy molesta porque ustedes le dieron la oportunidad de corregirla, porque ella explicaba que se tomó fue en la penumbra ya desde que estaba cayendo la noche y ustedes le dieron la oportunidad de corregir eso porque evidentemente la persona existía, pero ella aparece en el listado con el uso inadecuado del sistema. Sí. ¿Qué sentido tiene que ella lo haya corregido, que ustedes le hayan dado la oportunidad y aparezca allí? Porque la misma oportunidad debe dársela a todos, a todos los ciudadanos que aparecen, precandidatos que aparecen en ese listado. Al igual que ella, va a haber varios o muchos que van a poder demostrar que efectivamente fue algo hecho inadvertidamente. Puede ser y es claro, muchos de nosotros nos pasamos, tomamos una imagen, una foto y a veces la tapamos inadvertidamente con el dedo. Eso puede darse y estamos en la verificación. Todos tendrán la oportunidad de ver los videos, que das en constancia. Si no hay video, entonces vamos a tener el problema. Los que tienen desde uno hasta ciento y tantos. Todos. Todos son sujetos de verificación. ¿Ellos no están incluidos en la denuncia que se presentó ante la fiscalía? Todos. ¿Todos están incluidos? Obviamente también hay dos cosas. Es que en la fiscalía se presentaron las denuncias para que se investigue. Pero a la vez los activistas sienten un proceso de suspensión como activistas. O sea, las personas que participaron en la grabación de estas, perdón, en la captación de esta firma de respaldo, de acuerdo al decreto, son suspendidos, se hacen mal uso. Entonces se les suspende y ellos tienen que... ¿Anamatete fue suspendida? Los activistas. Bueno, vamos a un caso. Pero ella era su activista en ese momento porque ella captó y no fue suspendida. Ella no fue suspendida porque era una sola firma. Pero el señor Bloise, Iglesias Bloise, sí fue suspendido. Él tenía dos firmas y él dice, yo soy mi activista y yo sí conozco a las personas. Y no me dieron la oportunidad. Ahí está el decreto y se les suspende hasta el 6, hasta el final del proceso. Sí, porque la suspensión de los activistas hasta que cierre el proceso en julio. Es lo que es el proceso de recolección de firmas va hasta el 31, medio día del 31 de julio de 2013. ¿Y él no tendrá la misma oportunidad de doña Ana Matilde de verificar que realmente la persona existe? Por supuesto que la tendrá. Igual. Igual. Ahora, ustedes hicieron una auditoría. ¿Qué tan confiable es esa auditoría? Bien. Nosotros realizamos un proceso de extracción búsqueda. En ese momento eran 218 mil firmas a través del APA, aproximadamente. Hicimos un barrido de todas las firmas, de todos los videos, utilizando precisamente el número de cédula del activista. ¿Fue un APA total de todas las firmas? De todas las firmas. ¿Sí? Con el activista y la cédula del ciudadano que aportó su apoyo, buscábamos el video. Si se encontraba esta relación de una foto en negro y o sin un video, pasaban a un proceso de validación del lado de auditoría del Tribunal Electoral. Para eso es que existe el video. De ahí surgieron las mil y tantas entonces. 1019 firmas que no cumplían con la validación biométrica, prueba de vida y o un video que confirmara que era la persona. Bien. ¿Esas mil y tantas tendrán la oportunidad, los candidatos, de demostrar que existen o no existen? ¿Qué pasó con el video? ¿Qué fue a oscuras? Etcétera. Si fue un error de que puse el dedo y demás. Correcto. ¿Todos tendrán la misma oportunidad? Todos tendrán la misma oportunidad. ¿Y todos serán suspendidos mientras no demuestren lo contrario? Exactamente. Don Danilo. Bueno, aquí son varias preguntas. Ya pusieron la musiquita, usted se dio cuenta, pero este tema es importante, así que vamos a darle uno minuto más, señora productora. Dos cositas. Una, los problemas de vulnerabilidad de software es un problema mundial, ni las potencias se han podido librar de esto. Hombre, WhatsApp cada rato tienes que estarlo realizando por falla del sistema. Y además, no solamente de esto, ustedes no han entrado en el problema que representan el uso de las redes sociales. El problema de analítica, por ejemplo, en Estados Unidos. El punto acá es, los servicios de seguridad computacional, de seguridad informática, ¿corren por cuenta del tribunal o es algún proveedor? Señor, ok. Es una empresa de seguridad externa que a su vez también hace las validaciones de seguridad al sistema. Hago un paréntesis, el app tiene tres capas de seguridad. Ajá. Tres niveles. Tres niveles. Y a pesar de los tres niveles. Pero es que la falla no es una falla de seguridad, es una falla en el uso, en la validación. Ahora, eso también me trae a una frase que usted usó, es que nosotros no lo probamos en las paredes y qué sé yo, algo así, dijo usted en su momento. Exacto. ¿No se hicieron pruebas en diferentes escenarios? Sí. Sí, sí se hicieron pruebas. Esa prueba en particular, hacer una prueba como esa, no se hizo. ¿Por qué? No es una excusa. La tendencia es cuando pruebas que las cosas funcionen. Este es como las vacunas. No qué vas a hacer para ver si no funciona. Ajá. Y no es una excusa. Claro, claro, claro. Pero entendimos de ello. Porque si yo estoy dando un app que le cuesta al candidato, etcétera, yo debía haberlo probado en todos los escenarios posibles. Claro. ¿Sí? Así que ahí hay una culpa. Pero sucede, Hugo, pero sucede lo mismo que las vacunas. A medida que vas vacunando gente te van apareciendo nuevos problemas. Pero acá el punto es decir, yo veo que hay cierta incongruencia o hay un cabo para mejorar la congruencia entre lenguaje y proceso. Lo que se comunica en la aplicación y lo que el proceso hace. ¿Hay tiempo de mejorar esto? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y estamos en continua revisión. Estamos tomando medidas. No hay un dicho que dice que no es mal que por bien no venga. Las oportunidades se presentan. Oportunidades de mejora. Nosotros las vemos como oportunidades de mejora. Esta es una de ellas. Entonces, con todo y toda esta tormenta en la cual estamos. Pero definitivamente están tomando decisiones al respecto. Primero, certificar externamente las apps, los códigos fuentes. El código fuente. Y demás se está haciendo. Ya, perdón. Antes de esto, mejor dicho, antes de esto, se ha habido un retraso, pero se le había pedido hace un mes. Más o menos a la Universidad Tecnológica de Panamá que nos certificara el apps. Realmente unos retrasos y demás y pues no se había hecho. A lo mejor hubiéramos detectado eso. Pero ya está en ese proceso. Estamos en ese proceso. O la UTP. Bien. Bien. Para cerrar, tres cositas rapiditas. Estamos súper pasados, pero queremos orientar en este tema. No echarle más leña al fuego, pero sí dejar claras todas las aristas posibles. Una, lo que pasó durante esta semana, esta semana mermó la cantidad de firmas a través del apps. Es decir, nosotros hablamos que la credibilidad está erosionada, pero el ciudadano dejó de firmar de usar el app los candidatos. No, bajantemente no. ¿Cuál es el promedio diario? Si me permite. Sí, adelante. Le voy a decir el cierre del día de ayer. A ver. Por ejemplo. Rapidito. Rapidito. Lo más rápido que la computación pueda dar. Adelante, cómo no. Te búsquelo con calma. Al cierre del día de anoche, 11.59 de la noche, a través del app, 4.051 firmas. ¿Ese es el promedio normal? Anoche. Del app. Su promedio en las últimas cuatro semanas aproximadamente, increyendo, ha sido cuatro. Sí, hemos tenido días de más de 5.000 firmas por el app. Mínimo 3.500 firmas. O sea, está dentro del rango. Está dentro del rango. Lo segundo, Paco Carrera nos dijo, esto no es una falla, esto es trampa, esto es fraude. ¿Estamos hablando de fraude? No. Dajantemente también no. Un error y reconocemos que fue un error. Pero de fraude, no. Él tiene todo el derecho también, como tenemos nosotros, todo el derecho de poner las denuncias que se nos investiga. Estamos allí para ser transparentes. Ahora, ¿el fraude implicaría que funcionarios del tribunal electoral exprofeso hubieran dejado esta falla? ¿Podemos pensar en esa posibilidad? Yo no la pensaría. ¿Por qué? Porque nuestros funcionarios no tienen nada que buscar con esto. Entonces, lo que tenemos que ver, y realmente, Hugo, lo que yo te diga aquí va a caer en duda. Pero al final están dando la cara y yo le doy un valor a eso. Porque al final... Y espero que la ciudadanía también. Y es de entender que yo confío en mis colaboradores, en mis colaboradores del tribunal electoral. Yo soy parte de esa institución y por ende yo debo confiar en ellos hasta que se me den lo contrario. Pero si apareciera uno, ¿qué pasaría? Te aseguro que va a ser sancionado como deba ser. Lo segundo, quiero cerrar con una orientación de si llega un activista a buscar la firma lo más rápido que puedan y claro, sencillo, como con manzanitas. ¿Qué es lo que debe pasar? Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Bueno, rápidamente, como activista, yo debo, obviamente ya he conversado con la persona para que me dé el apoyo, debo que me permita tomarle una imagen, explicarle, tomarle una imagen para validar su identidad, que es quien dice ser. El sistema valida rápidamente también si ya dio una firma, lo rechaza al mismo cargo. Si le da paso, que todo debe ser claro, da paso. ¿Cómo se llama? El activista comienza a registrar la firma. Le lee un compromiso, rápidamente le lee un compromiso de que si está de acuerdo en que su información va a ser usada por el precandidato, porque esta es una advertencia que hay que hacerle al ciudadano, si él no considera que su información va a darse, pues dice que no y se suspende el trámite. Si acepta todo eso, entonces pasa a registrar el apoyo en el sistema y luego le pide grabar el video del compromiso y le advierte más o menos por qué. Para mí este es un paso muy importante, el ciudadano debe saber que debe aportar su video para validar que es su inscripción. Hay muchas personas, por las razones que sean, y creo que los precandidatos le podrían dar mayor información de eso, no aceptan que se le grabe. Ahora, ante la falta del video, no hay nada en un momento que corrobore que realmente el ciudadano dio la firma. Pero le valida su firma. Pero le valida la firma. Y allí, con eso concluye, se le pide, bueno, perdón, se le pide el correo electrónico y el número de teléfono celular porque a ese correo electrónico le va a llevar la constancia. Si a un ciudadano, y es mi último consejo, si usted se dio el apoyo a un candidato y no recibe la constancia, reclamo. Ahora, desde el lunes, desde que se corrigió la falla, ¿se han detectado cifras de firma Faragud de Lentes? Ni una hasta el momento. Ni una más. Ni una hasta el momento. Gracias por habernos acompañado. Mire, nos hemos tomado más del tiempo que acostumbramos a hacer por segmento con esta explicación porque estamos hablando de lo que es fundamental para nuestra democracia, los votos. En este caso, las firmas que de alguna forma hacen el parangón de los votos. ¿Esta explicación satisface o no? Por ejemplo, Ana Matilde Gómez, que insisto, está muy molesta de aparecer en esa lista porque su firma, ella fue la que puso la denuncia y ella lo corrigió y dice, no es justo que yo esté allí. Ella ha escuchado esta explicación. Ella se sentirá tranquila con esta explicación que le han dado. Don Víctor, usted me dijo que se hizo una auditoría total, pero ante tantas dudas, ¿no será necesario realizar una auditoría independiente? Así es, y ya estamos en el proceso de solicitar a firmas especializadas en auditorías forenses para que hagan lo propio a fin de constatar que efectivamente el proceso que aplicamos junto con la unidad de auditoría interna no ha habido una omisión de alguna firma que no haya podido ser detectada en su momento. ¿Cuándo se estaría realizando esta nueva auditoría? Estamos en espera de las propuestas. No queremos apresurarlo tampoco porque queremos que se haga cumpliendo con todos los parámetros y que no haya duda de que se seleccionó o no al más indicado para tal proceso. Dejemos las cosas hasta ahí. Lo que hemos querido hacer, extendiéndonos un poco más del tiempo que normalmente hacemos segmento a segmento, es disipar dudas, tratar de orientar caso por caso y mirar también a futuro, que es lo que vamos a hacer, porque al final estamos hablando del gran valor que todos debemos cuidar, que se llama democracia. Gracias por habernos acompañado. Ahora bien, lo que ellos han dicho lo ponemos en perspectiva porque como les dije, Ana Matilde Gómez está con nosotros, ella está muy molesta por aparecer en esa lista porque ella dijo ya yo corregí lo mío, es más, yo hice la denuncia, ¿cómo es que voy a aparecer ahí? Vamos a ver si estas explicaciones a ella le satisfacen o no, pero eso será en segundos cuando regresemos con más aquí en Debate Abierto. Bien, tal como avanzamos, Ana Matilde Gómez nos acompaña, ella es precandidata a diputada independiente. Buen día, bienvenida a Debate Abierto. Buenos días a usted y yo y a todos los televidentes. En el segmento anterior dijimos, ahí está Ana Matilde, está bien molesta. ¿Le satisface las respuestas que le dieron? Bueno, sigo con la misma preocupación y es que en el caso mío particular, ese evento es inexplicable. A ver, yo el mismo día grabé a la madre de la joven, el padre y luego a la joven. ¿Qué es lo que el Tribunal Electoral no me ha sabido decir? ¿Qué es lo que yo hice de manera incorrecta o indebida para que en una casa en la que todos estarían dispuestos a volverme a firmar, porque es una familia que son pacientes de mi esposo de toda una vida. Usted los conoce bien. Me han apoyado en las tres campañas, no tiene ningún centro, o sea es una casa a la que siempre voy y siempre me han firmado. El voto duro, como se le dice. Ese voto duro que explicaba Gloria Quintana. Exacto. Eso, entonces no tiene ningún sentido, no había una razón para hacerlo de manera indebida. Entonces, ese error que yo pude haber cometido, el sistema no lo está detectando. Es decir, el sistema me dio a mí la confirmación de que la niña, la joven, estaba bien registrada. Es el tribunal, cuando yo denuncio junto a los otros compañeros que fuimos, Raúl Fernández, Oscar Cruz, Eduardo Antonio Quirós, que fuimos el 10 de octubre al tribunal electoral y ellos nos piden una semana, porque iban a realizar una auditoría, el viernes cuando vamos a ver el informe, es cuando ellos me dicen que yo tengo un caso en el que no tienen la confirmación. ¿Y usted ya había corregido ese caso? No, cuando ellos me dicen, yo no sabía antes de eso, pero ellos me dan el nombre, me dan el número de la cédula y le dije, la puedo llamar de una vez. La tengo aquí registrada en mi celular, si no me es una persona extraña. Entonces, lo que yo me pregunto es, si yo que he buscado tantas firmas yo misma y le explico a las personas el procedimiento y me tomo el tiempo de repetir la foto, si veo que quedó borrosa, si queda movido lo volvemos a hacer, si la persona no dice el nombre completo mío, volvemos a intentar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La aplicación no está permitiendo que un precandidato sepa dónde está su falla para corregirla. Ahora, todas estas explicaciones que nos dieron, que se han corregido para evitar estas situaciones, ellos nos dicen que después que ellos corrigieron no tienen ninguna firma, qué término podemos usar fraudulenta, no han tenido ninguna firma fraudulenta. Yo no le acepto al Tribunal Electoral que me hable de fraudulentos en todos los casos, porque en el caso mío en particular, la persona existe, ¿dónde está el fraude? La persona existe, la persona me apoyó y me volvió a apoyar, ya de hecho está registrada nuevamente, después que el Tribunal tuvo que eliminarla para poderme abrir la aplicación para volverla a registrar. No, y en su caso hay un agravante, porque usted fue una de las que presentó la falla a la propia autoridad. Bueno, es que el Tribunal nos decía, hasta ese día el Tribunal decía que era imposible llegar hasta el final, porque había una doble verificación. Le dijo que era imposible, pero si toda obra humana es perfectible, porque no somos perfectos. Bueno, también eso es parte de la conciencia que hay que tener de que una aplicación desarrollada por el ser humano puede tener una vulnerabilidad. De eso vamos a hablar al final del programa, por favor, conmigo arriba. Sí, continúe. Cuando a mi casa fue el candidato, el diputado Raúl Fernández me llama esa mañana y me dice, profesora, aquí tengo a un precandidato que tiene una situación que yo acabo de comprobar y es real. Es vulnerable el sistema. Yo le digo, bueno, venga, como no, yo lo recibo. Cuando el muchacho empieza a hacer, no tenía, no tomó la foto a una pared, no le tomó la foto a un padrón, simplemente usó la cédula de su primo que está en los Estados Unidos y haciéndole dos veces a la cámara o no sé, poniendo el dedo aquí. El sistema seguía corriendo. El sistema le mandó un cintillo de que no reconocía la foto, pero el sistema no lo detuvo y yo sí lo paré y le dije, paré ahí, no llegue hasta el final porque lo que usted va a hacer a partir de ahí es una falta y le va a quedar registrada. Que es exprocuradora, ¿no? Entonces le dije, va un momentito, tenemos que llamar al tribunal electoral de una vez porque a la fiscalía no podemos ir porque aquí vamos a denunciar la aplicación si no sabemos quién está haciendo esto. Pero si eso usted lo pudo hacer, nos vamos para allá. Llamamos y nos recibieron. Y ellos todavía nos decían, eso es imposible. Cuando el muchacho llegó hasta el final y recibió la confirmación de que la firma era válida para él, ellos no lo podían creer. Bueno, se hizo la corrección, nos dijeron, cinco horas después y de ahí en adelante todo va viento en popa. Si hubo una corrección del tribunal electoral que es mucho mejor porque ahora, inmediatamente que tú introduces, lo primero que uno hace es introducir el número de cédula de la persona que te quiere apoyar, luego de ese paso que le lees las condiciones, tomas la fotografía, allí inmediatamente el sistema ahora te dice la persona ya ha firmado o la persona no la reconoce, etcétera. Antes no pasaba así, pero lo que sí hay mucha incidencia que el tribunal debe revisar es que a muchos precandidatos nos está ocurriendo que una persona que te ha firmado, ustedes viven en la misma casa, el tío, el primo, tú me firmas, tú me firmas, ¿qué sentido tiene? Que el otro dice, yo también quiero firmar y cuando lo voy a registrar dice, usted ya ha apoyado a otro candidato. Que es el caso que Gloria Quintana denunciaba. Exactamente, y la persona dice, yo no le he firmado a nadie para diputado, yo firmé para representante o yo firmé para presidente, yo no le he firmado a nadie para diputado, eso tenemos rato de estarlo denunciando. ¿Hay forma de que se hayan arrastrado esas firmas para hacerlo? Nosotros pensamos que en la forma de las deficiencias que ha demostrado el sistema, lo más probable es que sí porque captan todos los datos a la misma vez, porque además también ahora ya sabemos que hay activistas, precandidatos que intercambian teléfonos, que eso es algo que el tribunal debería corregir y es que cuando usted abre la aplicación en la mañana, a ver, mire, yo hoy todavía, cuando estoy aquí desde la mañana no he ido a buscar una firma, ya me permitió entrar. Mónteselo a la cámara. Ya me permitió entrar. Su cámara que está al frente, ahí está. El sistema debería, cuando el sistema se bloquea, cuando tú lo apagas y quieres entrar de nuevo, él te pide la validación del activista que lo está usando, porque cada vez que tú abres deberías poder entrar con tu clave, cada activista tiene una clave, por eso es que el tribunal electoral sí puede saber quién captó qué firma. Hay una identificación personal. Sí, pero por día se queda abierto el sistema. O sea que si yo lo tomo, yo lo puedo... Yo te doy esto a ti, que ya me lo puso una candidata, que poco me faltó decirle que se fuera a mi casa, la verdad es que yo me quedé sorprendida. Me dice, no, pero usted se lleva este, yo se lo abro de un activista, le dije, pero lo que usted me está proponiendo es una suplantación de identidad. Yo cargaría un teléfono suyo y yo no soy activista suya. O sea, ah, perdón, perdón, no sabía que eso no se podía hacer. O sea, oiga, por favor. Ahora, el tribunal electoral ha dado la docencia suficiente en medio de toda esta situación. Yo pienso... Ha salido a explicar lo suficiente. Oye, estuvo aquí, y hay que reconocer eso. Oye, estuvo aquí en debate abierto. Pero, ¿cree que ha hecho suficiente en ese camino? No, y eso también dificulta mucho las buenas firmas, los buenos apoyos, porque, ¿qué ocurre? Que candidatos, hay personas que no piden ningún tipo de explicación. Personas que, lamentablemente, lo que escuchamos en los barrios es que están pagando por la firma, no pagándole al activista, pagando por la firma. Oye, eso es como casi una compra de votos, cuasi una compra de votos. Es que es el mismo tipo de delito, porque es la intención, o sea, la voluntad está viciada. Total. Entonces, hay un grupo, hay varias personas que dicen, no, aquí hicimos una lista, aquí hicimos una fila, perdón, para firmar al fulano de tal, porque él vino y no sé qué, y aquí lo asaltaron a él, a la mamá. Todas esas historias uno las escucha en los barrios. Oye, de terror. De terror. Así que esto, de verdad, lo triste de todo esto, esto desanima. Y de verdad que da tristeza, porque si se va a llevar a la libre postulación, las mismas prácticas que se han venido denunciando y que repelemos de la distorsión de los partidos políticos, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Entonces, de verdad que esto da tristeza. Le voy a hacer una pregunta y le voy a decir inmediatamente por qué se la hago. ¿Fue usted suspendida por lo que clasificó el Tribunal Electoral? Y le pregunto eso porque, a sabiendas de que el Tribunal Electoral suspende a un candidato, si entra... Suspende al activista, ¿no? Sí, perdón, perdón. Lo que pasa es que hay candidatos que son activistas a ellos mismos. Si la persona queda suspendida, eso me interesaría saber, porque si se trata de una falla que no es adjudicable al activista o al candidato, es una suspensión que opera en contra de la campaña de la persona que levanta firmas. Es que, mire, eso puede llegar a ser incluso un acto arbitrario del Tribunal Electoral, porque no tiene facultad, no importa la norma que quieran argumentar. Desde el momento en que el sistema es vulnerable y el sistema fue manipulado, usted no puede saber... Por ejemplo, le estoy diciendo el caso mío, la persona existe y yo la puedo llevar al Tribunal Electoral. Es una persona que nunca fue falseada. Simplemente, yo tengo mi confirmación de la fecha anterior, de que ella ya me había sido admitida, y la tengo ahora como una confirmación posterior, después que el sistema la encontró que el video no estaba... estaba oscuro, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo que el video salga oscuro si yo... Ustedes pueden verificar que está la mamá a una hora, el esposo a los minutos siguientes, y ella al minuto siguiente. ¿Qué cosa hice mal? Yo no lo puedo saber. Usted no le puede decir al sol, como dijo Josué, detente que voy a tomar una foto. Y con ese candidato al que han suspendido, sin una resolución que motive en los hechos, ese muchacho ha quedado totalmente en indefensión y queda totalmente en desventada. Eso se lo pregunto como abogada, exacto, más que como candidata. Es que es una canallada, porque queda en total desventaja con el resto que está buscando. Además, lo conozco, es un muchacho tan correcto que da dolor. Entonces, uno que no puede estar pagando tanto activista, y uno mismo está buscando, uno queda ahora con temor de usar la aplicación. Estamos hablando del caso de Jorge Isaac Iglesias Bloise, a propósito. Y se lo preguntaba hace un rato a los señores que estuvieron del Tribunal Electoral acá, porque por lo menos usted tuvo la oportunidad de corregir. Sí, la persona existe, y corrigió el tema de esa firma. Porque yo misma insistí, porque fui tres veces de vuelta. Pero en su caso, él también fue el activista, él fue el que lo recogió, son personas allegadas de él, pero él no tuvo la misma oportunidad. Porque el único criterio que están utilizando es que si hay más de una vez, pero la incidencia puede ser poco importante o relevante en función del volumen de firmas que se buscan. Es decir, si yo misma, de las 3.700 que yo he buscado, que tengo en el universo, a ver, tuviera la información de cuántas particularmente, personalmente yo las he buscado, una o dos podrían ser nada, si el Tribunal todavía no nos ha podido explicar en qué consiste el error. Falta ese detalle. Además, aquí es adjudicable el error original que se convierte en otros errores o posibles errores. ¿Por qué nos viene a decir? Bueno, ¿sabe qué? Porque sería un error del app. Mire, la aplicación está funcionando, pero si usted no tiene una luz blanca, la luz amarilla es muy tenue y para los efectos va a salir oscuro. Por ejemplo, no sé si ese es el caso. Ahora, usted dice, yo puedo demostrar que la persona existe, no puede ser falseada, yo no falseé, y usted lo dice y está molesta y la entendemos muy bien. Y los señores del tribunal se fueron conscientes de su malestar. Pero me queda la duda. Sí, sí, ahí me pidieron disculpas, pero ¿qué hacemos con esa disculpa hoy cuando ya ellos sacan un listado y aparece en el listado como si uno hubiera hecho algo indebido? Eso no es correcto. Cualquiera que esté allí, que sea un error, porque la incidencia, yo le entiendo cuando usted tiene 60 anulados que lo hizo de la misma manera, ahí algo está pasando. Yo no iba a llegar ni a los 60, yo iba a otros porque hay representantes que tienen arriba de 100 y uno se queda pensando... O sea, definitivamente que ahí hay un uso indebido y amerita una investigación. Pero la suspensión tiene que ser motivada. O sea, nuevamente volvemos al punto del Estado de Derecho. Para que esto no sea un acto arbitrario, tiene que haber una motivación en esa resolución que suspendió a la persona, en este caso al candidato, porque al candidato inmediatamente se le coloca en una condición de desventaja en una carrera que tiene tiempo. Así sea un día que no pueda recoger, es un día que perdió totalmente. Y que además lo presenta ante su comunidad como una persona que algo hizo que él no puede explicar. Ahora, usted ha visto la evolución o involución, que no sé, desde la óptica que lo que era del tema de los independientes o de libre postulación. ¿Qué augura de la figura, de la forma en que se ha manejado para esta campaña? Por lo que yo estoy viendo en la calle, con tantos infiltrados y personas que están apoyadas por los propios partidos políticos, personas que en los barrios nos dicen que están pagando por la firma y que no hay ningún tipo de fiscalización, esto va a ser un desastre. Porque si están pagando ahora por las firmas, imagínese usted cómo será eso para el día de las elecciones. Hombre, comenzamos hablando con la gente del tribunal, le dijimos, ¿es confiable el app? ¿Usted sigue confiando en el app? ¿Confía en el tribunal electoral? Es la pregunta para usted. Bueno, tengo mis aprehensiones, obviamente, porque yo tampoco sé qué fue lo que hice. O sea, si fue la oscuridad de la casa, si fue la hora que lo hice, si fue que puse el dedo. Digo, yo coloco mis manos así, sí, sí me parece lógico. Yo puedo haber hecho esto y sin querer poner el dedo aquí. Pero ¿y la foto? ¿También la tomé así mal? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué pasó allí? Quédalas. Pero lo principal, lo principal, olvídese de cualquier falla que usted haya tenido usando la aplicación. ¿Por qué si el video estaba oscuro, el sistema te permite tener la confirmación de que la persona ya te ha apoyado? Es lo mismo que dijimos cuando apareció también el de Flor Mirrachi, que lo utilizamos en la entrevista. Y tengo la foto, de que cuando intenté recuperar la firma, el día lunes y el día martes, me salía una leyenda aquí, un recuadro que me decía, la persona ya ha apoyado a este candidato. Hombre, y la explicación que nos dio el tribunal es que el video es para validar si hay alguna queja y poder realizar la auditoría, ¿no? Que lo que realmente valida la firma es la fotografía. Entonces en ese caso lo que el tribunal debiera hacer es si la foto sí está, entonces permitirle a uno ir a hacer el video después. Claro. Pero no, en el caso del joven, por ejemplo, no invalidar. Así mismo se lo dejamos a ver a ellos porque compartimos ese mismo punto de vista. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Este es un anuncio político no pagado. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a una pausa. En segundos regresamos porque hace 16 años una tragedia estremeció a Panamá, la que ocurrió frente a la comunidad apostólica Osana, la tragedia del 8B06. Dos sobrevivientes nos acompañan hoy. Las vivencias que han tenido, como ven el tema del transporte, somos inmunes a que ocurra una tragedia similar otra vez. De todo eso conversamos con ellos en segundos, nada más cuando regresemos aquí en Debate Abierto. A 16 años de la tragedia del 8B06, tal vez las nuevas generaciones no tengan muy claro qué fue lo que pasó. Tenemos imágenes de lo que ocurrió ese día fatal, esa mañana frente a la comunidad apostólica Osana. Así quedó este autobús. Así quedó este autobús. Y personas murieron calcinadas allí. Esa era la calidad de transporte que teníamos en ese momento, donde lo que imperaba era el desorden, los diablos rojos, qué sé yo. ¿Qué ha cambiado? Podemos volver a ver escenas como esas en nuestro país. Es decir, nos hemos inmunizado, aprendimos de esta tragedia o no. Hay dos sobrevivientes que nos acompañan. Lidia Atencio, ella es enfermera. Lidia, buen día, bienvenida. Buenos días. Y también nos acompaña, disculpe, Luis Contreras, otro sobreviviente. Gracias, bienvenido. Buenos días. Cuando usted ve estas imágenes, yo me erizo al verlas. ¿Ustedes cómo asimilan eso 16 años después? Son 16 años de mucha lucha, perseverancia, adaptación, porque salir uno de una forma de su casa y llegar en otra forma que adaptarse a la sociedad, porque nunca había pasado esto aquí y esa tragedia. Bueno, muchas cosas que hablaron en ese momento, que iban a cambiar el transporte. Bueno, a raíz de eso vino lo que fue lo del metrobús, vino la línea 1, la línea 2, y que iban a sacar los buses esos, pero igualmente usted ve que esos buses están en el sistema, se olvidan de que tienen que tener sus dos puertas, pero solamente cuando pasa la tragedia, ¿verdad?, es que sale nuevamente a relucir algo que en un momento dado podemos evitar. ¿Estamos en riesgo de que una tragedia así vuelva a suceder? Es lo que me está diciendo. Sí, claro que estamos en riesgo, porque no hay esta fiscalización, están las leyes, pero no está la fiscalización. Cuando pasa el accidente es que sale todo mundo a poner orden si previamente no se puso orden. ¿En qué sentido? Usted ve que hay un desorden en las calles, igualmente a veces los peatones no se cuidan, se tiran. Igual, sobre todo esa parte de que hay que revisar lo que es la misma refrigeración, el mismo funcionamiento de los buses. Ya estos buses no le dan ese mantenimiento, muchas veces usted ve que esos buses por allá se dañan. Hemos tenido otros buses que se han quemado también, pero con la magnitud del 23 de octubre no ha pasado y no quisiera que pasara más, porque todos los días nosotros vivimos ese 23 de octubre. Yo he tenido que hacer, ¿cómo le digo?, maravillas, recoger mis picadillos, volver a empatarlos. Me cambió la vida en el sentido de que yo iba a trabajar, no puedo hacer las cosas que hacía antes, pero bueno, mi fe es muy grande. Y si Dios en ese momento, yo le pedí que yo quería vivir, Él me escuchó mi clamor y bueno, yo he aprendido y siento que Él siempre me ha guiado para estos 16 años que no ha sido fácil adaptarse a los cambios desde el simple hecho de salir a la calle, usar la máscara, tener que ir a pelear nuestros derechos. Y a la final, es como si prácticamente nosotros nos hubiéramos buscado esto. ¿Esto qué nos pasó? Nosotros no sabíamos ni los desperfectos mecánicos de ese bus, simplemente salimos a trabajar. Ese tema, al final es como si nosotros hubiéramos causado esto, es decir, ¿no se les hizo justicia en Panamá? Aquí en Panamá no se les hizo justicia, en el sentido de que cuando las luchas que nosotros hicimos fueron luchas grandes, sin cerrar calles, protestamos en la Fiscalía, en la Corte Suprema, y de todas maneras falló en contra aquí en Panamá. Y parece mentira que cuando pusieron al magistrado Moncada Luna, que en ese momento fue magistrado de la Sala Tercera, se cayeron todos los casos. Yo creo que por el momento queda uno solo, que es el de los niños Escartín y Zuleika, que murieron precisamente en ese accidente, es el único caso que queda pendiente. Pero eso va a caer en cascada también. Efecto dominó. Exacto, o sea, él fue a hacer su trabajo. Sí, dijo que el gobierno no tenía responsabilidad en el tema del accidente y lo excluyó. Y con esos mismos documentos, parece mentira, nosotros pusimos la demanda en Estados Unidos a la empresa que fabricó el gas refrigerante y ganamos hace tres años la demanda. Vamos a ese detalle. En Panamá no se les hizo justicia y con los mismos argumentos se les hizo justicia afuera. Explíquemelo. Exactamente, nosotros con los mismos documentos nosotros demandamos a la empresa del gas refrigerante en Estados Unidos. Y con esos mismos documentos que perdimos aquí en Panamá, en Estados Unidos ganamos la demanda. ¿Cuál fue el desenlace en Estados Unidos? Para tener idea de qué fue lo que pasó. En Estados Unidos fue un proceso casi de ocho años también donde se consiguieron las mismas pruebas de que el gas era prohibido, el uso en vehículos de transporte público, donde las mismas pruebas, los mismos peritos que tuvieron aquí en Panamá también fueron a Estados Unidos. Todo eso se manejó con un grupo de abogados de aquí de Panamá y de Estados Unidos y probaron que la empresa era responsable del incendio del bus. ¿A qué se le condenó a la empresa? ¿Cómo le resarció a ustedes el daño causado? Nos resarció de forma económica a cada familiar que perdió sus seres queridos en el accidente, a nosotros como sobrevivientes, se nos indemnizó también hace tres años y gracias a ese gran esfuerzo que hicieron los abogados y nosotros, que también no dejemos esta lucha aquí, ganamos esa demanda en Estados Unidos. Eso nos habla de nuestra calidad de justicia, de ese servicio, porque al final la justicia es un servicio, cómo nos sirve a los panameños la justicia y cómo sirve la justicia en otras latitudes, don Danilo. El mismo caso, con las mismas pruebas, los mismos protagonistas, pero el desenlace ante otras justicias es distinto. Así es, ese es un déficit considerable que el país tiene como arrastre desde hace buena cantidad de tiempo. Una justicia deficiente en algunos aspectos y tardía. Cuando funciona, muchas veces es tardía. ¿Cuándo funciona? Ahora bien, yo he dicho en varias ocasiones, por múltiples medios, que en mi lista de instituciones fallidas, la número uno es la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, por dos razones. Ella no puede cumplir con las disposiciones que la ley le atribuye ni tampoco puede hacer que las personas cumplan con las leyes. Eso la clasifica automáticamente como una institución disfuncional o una institución fallida, para ser más claro. Inoperante. Inoperante en Panamá. Inoperante. A estas alturas, ¿ustedes han podido registrar algún cambio, alguna medida, alguna adaptación, algo, algo, que no sea lo de MiBus, porque eso también habíamos que verlo desde otro punto de vista. En lo que usted puede decir, ¿la Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre evolucionó? Bueno, lo único que a raíz de eso vino, dice que la seguridad vial, ellos cuando vienen el 23 de octubre, eso para ellos, ellos se toman ese día, el día de ellos, ellos quieren que todo sea la seguridad. Ajá, figurar. Entonces, yo le digo al señor Luis, cuando estaba el presidente Martín en ese tiempo, que era la misa, bueno, se sentía, se sentía que nos acompañaban más. Pero a raíz que han ido pasando los años, cada uno se ha ido, relegando, relegando, y hemos quedado nosotros solamente. Bueno, la Autoridad del Tránsito, ellos llegan, hacen un protocolo, ellos quieren sentirse que ellos son los dueños del momento, ¿verdad? Eso no es un pastel que esta parte es mía y esta parte es tuya, ese es el dolor de los familiares, de nosotros las víctimas y de todo el pueblo panameño que pasó por eso ese día, que vio el accidente. Pero con esa seguridad vial, no, hay otros cambios que ellos también pueden hacer más énfasis, pero lo digo yo y no sé qué pensará el señor Luis, pero ese es mi punto de... ¿Qué piensa Luis? Es verdad, es verdad lo que dice la señora Lidia, que la Autoridad del Tránsito se ha tomado este evento que nos sucedió a nosotros hace 16 años, donde ellos toman la iniciativa, antes nosotros hacíamos nuestras cuestiones, íbamos a la iglesia, íbamos al lugar del accidente y todas estas cuestiones, pero a pasar de los años, la Autoridad del Tránsito se ha tomado este día, ellos quieren organizar, nos llaman a nosotros simplemente para decir qué es lo que van a hacer ellos, o sea, no nos toman parecer a nosotros. Yo estuve en una reunión con el señor Nicomedes hace la semana pasada, donde él me invita a coordinar los eventos que se iba a hacer, cuando yo llego a hablar con el señor Nicomedes, el señor me sale y dice, no, se va a hacer esto, esto y esto, y la iglesia va a hacer esto y esto, y yo no, 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 esto no es así, tienes que coordinar con nosotros, yo coordino con el grupo, y entre todos, hacemos esto, aquí, esto tú lo has convertido en un monólogo, o sea, eso es una falta de respeto y siento que es una intransigencia de parte de ustedes. ¿Se ha respetado el dolor de ustedes que vivieron una tragedia que aún tienen las marcas de esa tragedia? Nada, en lo absoluto, entonces, el señor sale es como la señora Lidia y ella expresa lo que siente, los familiares tienen que expresar lo que siente porque ellos fueron los que perdieron su familia en ese accidente, entonces, nosotros no podemos llegar a un lugar y yo le puedo decir, usted no puede hablar de esto, porque esto perjudica al gobierno, eso es su sentir, si ellos quieren decir lo que ellos quieren, que lo digan, pero la autoridad de tránsito no les puede prohibir y decirme a mí, fulano, o hable usted porque fulano no puede hablar, y eso es lo que le ponen sobre la mesa para estos días, eso fue lo que él me dijo a mí ese día y yo quiero que él lo escuche y porque yo se lo comuniqué al grupo de una vez y yo no estaba de acuerdo con eso, mira, yo no puedo hacer esto, la persona que quiere ese día hablar, el 23, que hable y ya, él tiene todo su derecho porque ellos perdieron sus familiares, es que nadie puede ocupar el lugar que ustedes tienen, nadie vivió el dolor que ustedes vivieron, la quemadura y todo el 68% de quemadura, la señora Lidia el 35%, todas las operaciones y todo lo que nosotros hemos sufrido todos estos años y todavía estamos pasando esto, viviendo estos momentos para que ahora no vengan a imponer los que ellos, cómo se van a hacer las cosas, cuando ustedes ven el desorden que hay en las calles, cuando ustedes ven que hay cualquier cantidad de unidades de transporte público, llámesele pirata, corsario, como le quieran llamar, diablos verdes, como sea, en este desorden en las calles, ¿qué les viene a la mente a ustedes? Ay, Dios mío, Dios mío, cuídalos porque verdaderamente si las autoridades están y no hacen nada. ¿Y usted, don Luis? Yo siento que el tema de transporte aquí nos falta demasiado, ellos piensan, como yo solo estaba diciendo a Sionico, Ustedes viajan a otros países, ustedes ven el sistema de transporte en otros países, ¿ah? Entonces, ¿por qué ustedes no copian ese sistema de transporte aquí en Panamá? Usted me ha dicho que usted, con todo, siendo director de aquí, de seguridad vial o jefe de seguridad vial, usted ha ido a otro, a un país en Europa que el sistema de transporte es pulcro, que esto, que el otro, pero entonces, ¿por qué usted no trae esto aquí? ¿Qué hay? ¿Cómo se comienza aquí a arreglar el tema de transporte? A ver. En las escuelas, pero primero hay que educar profesionales, hay que hacer una licenciatura, dicen que existe en Udela, para comenzar a preparar estudiantes profesionales, como una licenciatura en educación vial, pero eso comienza en las escuelas. Ahora, ¿qué nos falta en Panamá? ¿Es capacidad, voluntad? ¿Qué es lo que falta? Voluntad, voluntad, porque plata hay para hacerlo. Vamos a educar, vamos a educar seis mil profesionales en educación vial, llevarlos a las escuelas, vamos a meter al Ministerio de Educación en esto también. ¿Qué podemos decir? ¿Se les ha olvidado lo que pasó ese día, esa tragedia que nos impactó tanto? Claro que se les ha olvidado, ellos nada más nos buscan, es cuando viene el 23 de octubre, vamos a hablar con el señor Luis, y vamos a esto, pero ellos quieren es como que yo salga en los medios de comunicación, de que mire, que esto, que la educación vial, que camina por los pasos cebras, que vamos a... Esto no es así, esto no es así. Sin ningún fallo de justicia sobre la mesa. Nada, ningún fallo de justicia con nosotros aquí. Exacto. Y eso desde el gobierno de Martín Torrijos hasta los que estamos actualmente en el gobierno de Nito Cortizo. Ninguno no ha llamado allá al ministro de la presidencia, ven acá, vamos a hablar con ustedes, qué es lo que ustedes necesitan, cuál es su problema. ¿Ustedes vacían el tipo de ayuda, de subsidio de parte del Estado, de apoyo? Al principio, cuando sucedió el accidente, sí. Cuando se acabó el gobierno de Martín Torrijos, vino el gobierno y eso fue un problema serio que también yo tuve, que está la señora Lidia de testigo con Jimmy, papá Dimitri, que en una mesa de conversación y debido a esa reunión que ya yo puse las cosas como eran, nos llevaron a Estados Unidos, nos evaluaron, nos operaron, en el gobierno de Martínez y de ahí para acá, los 23 de octubre nada más. Nada más los 23 de octubre se acuerdan de nosotros. Porque esa fue una lucha bien constante. Titánica, titánica. Ellos no le veían el valor a los que en el momento nosotros necesitábamos, yo me hicieron cirugías en esta mano que ya me habían hecho varias, sí, prácticamente fue la mano porque habían hecho varias cirugías aquí pero esas se me cerraban y hacía de nuevo los queloides, pero bueno, gracias a eso hemos tenido más facilidad motora y más es como para uno poder ser útil, ¿verdad? Porque nosotros nos pasó eso y no nos hemos quedado de que, ay, que nosotros somos pobrecitos, que nosotros queremos que nos den y nos den. Usted es un ejemplo, ustedes no se quedaron donde estaban. No, sí. Porque hemos estado con ustedes a través de los años. Bueno, en estos últimos, sí, yo confieso que nos hemos separado un poco, pero a lo largo de los años les dimos seguimiento en el día a día, hacíamos recuerdo de cuando incluso lo tuvimos que llevar a su casa en un par de veces y todo lo demás. Pero en fin, ha sido un camino largo. ¿Qué reflexión le darían, le dejarían en el ambiente, no solo a las autoridades, sino al país que a veces pierde de vista que en las calles estamos exponiendo nuestras vidas y que probablemente la tragedia no nos ha dejado la enseñanza de que hay cosas que tienen que cambiar, que el usuario es primero, que el ser humano y la vida es primero. Exacto, aquí nosotros como seres humanos tenemos que tomar conciencia, está más vigilante en las calles, en los buses, mucha gente se monta un bus y se queda dormido de una vez, sin pensar que en cualquier momento ocurrió una tragedia, por eso que en ese bus cuando yo viven murieron tantas personas, 18 personas, quizás muchas iban dormidas, quizás unos no pudieron salir, o sea, tantas cosas y nosotros como seres humanos tenemos que tomar este accidente de ejemplo, los gobiernos locales, ahí faltan las adecuaciones de las calles, aquí nos prometieron paradas, super paradas y no hay paradas en las calles, en las vías, las demarcaciones de las calles, nada, usted va para el interior, usted pasa por los macobos y todas esas calles están oscuras, no hay una demarcación de líneas ni nada. Es una invitación a que se repita la tragedia, triste y lamentablemente es así y tenemos que decirlo descarnadamente, incluso con la suma que usted ponía como cereza del pastel don Danilo de que la ATTT es una institución fallida y no es una crítica a la actual administración, es un reconocer que como sociedad hemos permitido llegar a este nivel y que esta dolorosa tragedia no nos ha servido para aprender y corregir como sociedad, triste y lamentablemente. Gracias por habernos acompañado en este día, nosotros vamos a la pausa, en segundos regresamos porque tenemos que hablar también de otro tema permanente, caja de seguro social, oiga, llevamos varios programas hablando de este tema, ¿por qué? Hombre, porque tenemos que atender con la seriedad que se merece este problema, hay un actuario que nos visita en este día y vamos a intercambiar ideas con él porque de pronto es Danilo el que está diciendo que este es un problema grave o de pronto soy yo, vamos al que dice un actuario, en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Ya regresamos. Las cuentas de la caja, así hemos llamado a este segmento que no sé cuántos programas llevamos insistiendo en este tema de la caja con diferentes fuentes, don Danilo. Muchos. Muchos. Muchos programas. Y muchos es muchos. Y está con nosotros alguien que no forma parte de un grupo de muchos porque en Panamá no hay muchos actuarios, así que es una fuente privilegiada en este tema. Don Danilo Mon, buen día, bienvenido. Buenos días. A Debate Abierto. El 8 de octubre, el 8 de septiembre fue, 8 de septiembre, el director de la caja dijo cuando llegue el informe de la OIT convocamos al diálogo por la caja. Llegó el 12. Mira el día que vamos, 23 de octubre y todavía no hay diálogo. ¿Esa es la dirección correcta para atender este tema? Yo creo que indudablemente hay que cerrar el diálogo, ¿no? O sea, ya hay que terminarlo y hay que pedir que efectivamente se concluya con el mismo porque no se abrió y después de tantos meses y de los trabajadores o una facción de ellos haber pedido más justificaciones y que entrara esta entidad que siempre la endiosan, Como es la OIT a rendir un informe que dijera si era verdad o no lo que decía la propia administración de la caja con su grupo actuarial y la propia junta directiva con su segundo grupo actuarial que es la junta técnica actuarial porque los dos informes decían lo mismo pues ellos no lo creían y bueno, pidieron el estudio de la OIT ya está el estudio de la OIT les dice exactamente lo mismo que no hay errores que aquí en Panamá tenemos muy buenos profesionales y que nada de alguna manera se hizo mal y bueno, ahora tú ves por allí que también están poniendo ahora en duda ese estudio antes de entrar en eso de lo que usted cree ahora el argumento es espérate la OIT tiene que sustentarlo tiene que darnos alternativas para poder seguir adelante con el diálogo ¿es necesario eso realmente? realmente yo creo que la OIT ha entregado recuerda que fue el Ministerio de Trabajo el que pidió efectivamente el estudio entonces la caja lo ha recibido de manera indirecta y el diálogo por ende no tiene de alguna forma la sustentación por así decirlo del informe por eso yo creo que la caja de Seguro Social lo que ha pedido es independientemente que lo entendamos se presente el informe por el que se pagó y que los profesionales que lo hicieron le diga a esa facción que necesitaba ese refuerzo cómo está la situación y que efectivamente puedan ver que no hay nada oscuro y con eso se reinicie el proceso de terminación del diálogo que desde mi punto de vista esa terminación ya se debe de dar desde un punto de vista eminentemente técnico ya se ha hablado demasiado ha habido desgaste ya sabemos que a nadie le gusta que efectivamente se cambie nada entonces lo que hay que decirle de alguna manera a la ciudadanía sea a través del diálogo de manera directa es cuáles son las opciones ¿cuáles son las opciones? esa es la pregunta del millón bueno hay que hay que indudablemente cambiar las reglas del juego en la caja del seguro social hay que hacer una reforma nos guste o no sin embargo es muy claro que este gobierno no va a hacerla pero yo creo que si está llamado a dejar indudablemente una hoja de ruta para que el siguiente gobierno lo haga lo que si es preocupante independientemente de si va a hacer una reforma o va a dejar una hoja de ruta es el digamos el sin sabor que muchos grupos y muchos estudios del tema tenemos de que no haga nada ni siquiera deja una hoja de ruta diciendo que hay una reforma y que se utilicen los fondos del sistema mixto que es el único puente que hay para salvación hacia el próximo gobierno para de alguna manera financiar efectivamente ese sistema que se llama programa exclusivo de beneficio definido que entra en quiebra a principios del 2024 antes de las elecciones obviamente el ejecutivo e incluso la asamblea de diputados están ávidos a que todo pase sin ningún tipo de reforma es más podrían firmar la propia asamblea de diputados una modificación a la ley que haga que se utilicen los fondos para no tocar nada porque lo mejor en un tiempo como esto de elecciones es que hayan otros temas y este tema no se les catapulte en la mano pero el peligro de hacer eso es que van a tomar unos fondos que no le pertenecen y esos fondos no nada más van a hacer que quiebre un sistema sino que al no reformarlo y al no hacer nada en el 2027 a media presidencia o a medio gobierno o periodo presidencial siguiente tenemos la quiebra de los dos sistemas ese es el problema mayor el no hacer nada y el no reformar implica que votamos la pelota para adelante tomamos cuatro mil millones seis mil millones del flujo que no nos pertenece de un sistema para o lo unimos como dicen la solución es unirlo pero si tú no reformas y unes das los mismos beneficios que no se pueden comprar y el sistema quiebra totalmente los dos sistemas en el 2027 y entonces si estamos en tremendo problema para dejar bien claro usted no está hablando de reformas a IBM usted está hablando de reforma total a la caja de seguros no estoy hablando exclusivamente de la reforma que debe de tener el sistema de pensiones del IBM todas las demás reformas la verdad es que en este momento pueden darse de una forma mucho más larga mucho más dialogada pero es que el IBM no permite el seguir posponiendo esto porque la posposición por lo menos a mi forma de ver en este instante en el que estamos significa mejor no hagamos nada para que nadie se levante pasemos el periodo al siguiente periodo presidencial utilicemos los fondos dos maneras hay o los tomamos prestados o modificamos y rayamos la ley para tomarlos y se acabó tenemos la liquidez momentánea para no hacer nada pero una vez que nos agarremos ese dinero sin reforma ya ahora si el sistema es caótico porque no nos nada más quebró el sistema exclusivo de beneficio definido sino también quebró el sistema mixto y no tenemos nada para nadie y esto va a ocurrir si ya ocurrió porque dijimos quiebra uno en el 2024 el otro quiebra o los fondos que hay solo alcanzan si es que los tomamos si es que toman esa salida no veo socialmente cual es la otra porque es que al final de cuentas no hemos visto ningún tipo de acciones encaminadas a tratar de encarar la situación que se está diciendo si te están diciendo que en el 2024 inicios quiebra pues la acción normal es oye hagamos algo ahora una hora unja de ruta dialoguemos veamos las alternativas pero no yo creo que esa no es la actitud y yo creo que la actitud responsable es terminar el diálogo con las alternativas técnicas de solución comunicarla de manera efectiva a la población y bueno si tú dices que no tienes la oportunidad de hacerlo por lo menos el próximo gobierno tiene una hoja de ruta y no se pasa otros tres años en diálogo pero estimado este es un diálogo en el que técnicamente fueron descalificados los técnicos valga la paradoja fueron descalificados pero solo por una parte Danilo ya sabes por la parte más izquierda más acérrima que tiene otros intereses no que se arreglen los problemas solamente por ellos nada más no yo diría yo no comparto su opinión porque el gobierno ha dicho que no está dispuesto a hacer el gobierno ha dicho yo no estoy dispuesto a tocar medidas paramétricas pero eso no quiere decir que efectivamente como se puede hacer un dulce sin harina pero eso no quiere decir que el gobierno haya descalificado a los técnicos no creo eso lo que él está diciendo claramente hombre para mí hay otros problemas que en mi agenda son más importantes que este eso yo no lo puedo de alguna manera discutir cuando uno gerencia una empresa uno decide qué va primero y qué va después lo que pasa es que el líder por supuesto de nuestro gobierno y todo su gabinete pues en principio de antemano secuestraron con esa frase indudablemente el diálogo porque si no hay una reforma que hacer eso de las medidas paramétricas Danilo es muy exótico al final eso no lo entiende nadie lo que se trata es oye qué cosas tenemos que mover en las reglas de pensionamiento para que de alguna forma esto sea sostenible y subsista pero si tú dices que no se va a mover nada entonces para qué nos sentamos en el diálogo no debimos haber entrado a un diálogo y todo el mundo debió decirle al ejecutivo oye esto es realmente ridículo entrar en un proceso de comunicación para tratar de decirte a ti que si hay que hacer algo cuando tú estás reconociendo que hay un problema este tema es un tema de discusión en estos momentos en Europa Francia lo tiene Europa lo tiene tomó medida Francia tomó medida Suiza a propósito así es es un tema candente en Europa y la tendencia que yo veo venir es que esto se va a indexar es decir ya ni siquiera es cuestión de establecer estas son las medidas para este tiempo no 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 a medida que va cambiando el año en esas medidas se van ajustando una serie de parámetros sobre jubilación ¿podemos aprender de un sistema como ese? el problema es que podemos aprender de todo lo que está a nuestro alrededor pero nuestro sistema es más que perverso el caso yo le explico el caso a todo mundo con el caso de Perú Perú cotiza más o menos lo mismo que Panamá 13% nosotros cotizamos 13 y medio uno y pico más con el décimo tercer mes pero la cuota es más o menos la misma y en Perú el régimen de pensionamiento te da 30% 30% del promedio salarial de toda tu vida en Panamá tú cotizas 3 y medio y recibes en promedio 60 y pico por ciento se eleva porque es por el promedio de tus mejores 10 años a un 70 es decir que hay un 40% de tu pensión que es subsidiada el sistema de Perú está correcto los cálculos están correctos es un sistema solidario no hay problema es único como lo piden los trabajadores pero el problema es que da los beneficios que se pueden comprar con los aportes ¿cuántos años de cotización en Perú? 30 años de cotización como mínimo entonces al final y 30 años no es es que a la edad de jubilación tienes que cumplir la edad y tienes que cumplir con los años mínimos de cotización entonces en Panamá el problema es que tenemos una pensión que no la compramos con lo que nosotros aportamos que tenemos unos beneficios enormes imagínate en ningún país las pensiones se revalúan aquí en Panamá las pensiones con la ley del 2005 hicimos cambios sí a la edad etcétera pero resulta ser que dimos más pensiones dimos pensiones parciales antes tú si no tenías los 15 años o los 20 años de cuota tú no te podías jubilar ahora resulta ser que si tú no cumples los 20 te dan jubilaciones parciales hasta los 15 años de jubilación o sea dimos un beneficio que no teníamos dimos revaluaciones de las pensiones automáticas a los jubilados dimos bonos de Navidad a los jubilados hemos cada reforma cada grupo se sienta a ver qué saca dentro de la reforma y esto ha hecho que el proceso sea tan insostenible que aprender Hugo no vamos a poder aprender si no entendemos primero que lo que tenemos es que rayar la cancha para saber qué es lo que podemos obtener de un sistema con qué tipo de cotización ¿y ese rayado de cancha se podría hacer en este momento antes de que el gobierno se retire? por supuesto o sea yo estoy muy de acuerdo en esa palabra diálogo cualquier gobierno no puede entrar a imponer una reforma a imponer cambios en un sistema que es tu aspiración al retiro sin realmente darle el buen debate al tema pero el problema es que si ya tú le diste un debate y realmente no terminas con las opciones entonces que le queda al siguiente gobierno volver a perder dos años más porque recuerda que en el debate hay mucha gente que le encanta dos años más sin plata ya dos años más y sin reformar y sin hacer nada o bueno yo te aseguro que si van a hacer porque no van a entrar en un proceso de cambio político gubernamental sin realmente hacer algo para que eso no sea un ruido y el algo que se va a hacer es tomar de una u otra manera de los únicos fondos que hay que son los fondos de un sistema que podrá de alguna manera tener sus defectos pero es el único que tiene liquidez en este momento que es el programa mixto entonces o lo van a tomar prestado sin cambiar la ley diciendo que es un activo el préstamo que están de alguna manera dándole al sistema mixto para que él invierta su reserva no sé con qué garantía de pago pero bueno esa puede ser una opción o simplemente lo van a pasar a la asamblea pero los diputados también están muy muy como dicen con mucha buena disposición de firmar ese endorsement a la ley en donde dice agarren los fondos porque nadie quiere problemas en estos momentos o pedir prestado teniendo como garantía ese fondo que también ajeno y tampoco sería responsable eso no es responsable pero ninguna de las dos sería responsable si es importante tomar en cuenta lo siguiente y tú dirás por qué van a hacer esto ellos no se van de alguna manera ni tanto la asamblea ni el gobierno a exponer a lo que se expuso el gobierno en el 2005 en donde independientemente si lo hizo bien o no entendió el problema entendió que había una reforma y al cambiar los temas toda la población se tiró a la calle por el tema de la edad de jubilación y otros parámetros aquí el problema es que se van a tomar los fondos sin hacer nada y si tú no haces nada y tú no cambias las reglas del sistema actual no fuimos de verdad a la debacle en el sistema pero no hacer nada significa se hace mucho en la dirección desastrosa a mí lo que me preocupa es lo siguiente este es un tema de estado y cuando hablamos de política esa es una palabra que se ha pervertido tanto se está viendo algunos lo ven con el cálculo político electoral otros lo están viendo desde el ángulo político gremial otros lo están viendo de un ángulo muy particular por eso es su política muy poco lo están viendo como una política de estado si lográramos esa madurez nos podríamos sentar en este momento y buscar una solución porque es una solución al país no es una solución a un gobierno no es una solución a un grupo y ahí es donde creo que no se ha dimensionado y este diálogo que queremos que se reinicie de alguna forma nació con esa contaminación no solo por esa precondición sino por el hecho de que se discutía cuánto vamos a cobrar de cuota por pertenecer a la junta directiva y yo me decía espérate ¿de qué estamos hablando? ahora yo creo que todos los participantes en el diálogo tenían el deber y la responsabilidad de que si hubo un error en el ejecutivo en decir que no iba a haber ningún tipo de cambios en las reglas de pensionamiento o en el estudio del sistema decirle hombre señor se equivocó no hay ningún problema y seguir adelante ponernos los pantalones largos y decirle al ejecutivo usted convocó un diálogo estas son las cosas que tenemos que hacer esta es la responsabilidad que usted como efectivamente participante de él nos ha pedido y desconocemos totalmente lo que usted está diciendo porque eso no tiene sentido que actuará con soberanía con autonomía todo el mundo ahora se arropa de esa frase del ejecutivo para no hacer nada y yo creo honestamente que una persona se puede equivocar un grupo de personas se pueden equivocar pero si todo apunta a que es un error pues digamos el error y continuemos adelante ahora solamente paramétricas o estamos hablando de un cóctel de medidas es que las medidas todas son paramétricas cuando hablamos de parámetros significa que las reglas que imperan en el sistema para poderte jubilar para poder cotizar las tienes que cambiar todas las condiciones tienen que ser estudiadas a que tú quieres que sea un solo sistema mira yo como técnico te digo que no importa si es cuenta individual o es un solo sistema hay que hacer una reforma eso es lo primero que nos tenemos que plantear en la cabeza pero nadie lo está planteando entonces al final bueno si lo estamos planteando algunos grupos pero y que estamos estudiando de una manera profunda el tema día a día y haciendo las recomendaciones pero la verdad de la verdad en este momento lo que hay es que presionar al ejecutivo a todo el staff actual que está tomando decisiones para que haga algo y a los nuevos candidatos que asuman una posición una posición claro muy clara en donde en su plan de gobierno esto sea prioridad y que esa posición dios quiera no sea aquella de yo no voy a tocar el tema no te voy a perjudicar no la posición es tenemos que reformar y no hay salida fácil así de sencillo gracias Don Dino por haber estado esta mañana con esta orientación y seguimos insistiendo porque es como si tuviéramos un enfermo sabemos el día y la hora en que se va a morir y lo estamos viendo morir así de sencillo y tenemos que hacer algo vamos a la pausa en segundo regresamos tenemos que conversar al final sobre más apps si comenzamos hablando del tema digital cerramos hablando de temas digitales pero desde otra óptica medicamentos y combustible y por qué no vamos a aprovechar que el administrador de la AIG nos acompaña para que le dé un vistazo a lo que está pasando con el app del tribunal electoral eso será en segundos nada más aquí en debate abierto bien y comenzamos hablando un poco de tecnología en política y ahora hablamos de política de tecnologías porque está el administrador de la AIG con nosotros esta mañana Don Luis Oliva buen día bienvenido buenos días a ti Hugo y a Danilo y a todos los televidentes Don Luis para englazar un poco el primer segmento con el último usted creo que se ha enterado el tema de la falla que ha tenido el app del tribunal electoral en la para la recolección de firmas ¿este tipo de fallas son comunes? ¿son usuales? ¿son normales? bien lo que hay que hacer es que es parte de un proceso se tiene que tener siempre en paralelo un proceso de auditoría permanente porque siempre estos sistemas y sobre todo cuando recién salen necesitan un acompañamiento de auditoría una parte de control de calidad para identificar la respuesta de los usuarios sobre todo cómo es el comportamiento del aplicativo y este tipo de aplicativos que tienen un componente innovador muy importante por el hecho de que debe de tener la prueba de vida siempre se recomienda que no sea solamente una foto sino que realmente tenga algún movimiento muchas de las personas que han estado utilizando por ejemplo cuando configuran el reconocimiento facial de su celular ven que el celular le pide que mueva la cara de un lado al otro eso es parte de lo que se recomienda pero yo creo que es un proceso en el cual siempre debe ir acompañado de ver cómo es la interacción del usuario y sobre todo una firma forense que esté independiente auditando cómo es el comportamiento del sistema es decir ya ellos hicieron una auditoría dejaron la primicia hoy de que van a contratar firmas forense para una auditoría externa que valide la auditoría que ellos hicieron esa es la dirección correcta a operar 100% porque realmente no se puede ser juez y parte nosotros parte de la recomendación es que debes de tener un equipo alterno nosotros en todos nuestros desarrollos lo hacemos nosotros es más cuando le hemos desarrollado a otras instituciones le decimos a la institución que ellos contraten a la firma de auditoría para que evalúe el trabajo que hace AIG nos acaba de pasar con la superintendencia de sujetos no financieros que le pedimos al MEF que fuera el que contratara la firma de ciberseguridad y de auditoría para que nosotros no fuéramos juez y parte ¿Han ustedes dado algún tipo de apoyo orientación a tribunal electoral en este caso? No, vamos a tener nuestras primeras reuniones esta semana ya hemos conversado con los magistrados y creo que podemos dar un apoyo importante en cuanto a las medidas que se deben de utilizar para mitigar lo que se ha venido dando Aunque este tema ha estado en primeras planas y uno tiene la impresión y aquí lo compartíamos que se ha erosionado en algo la imagen del tribunal lo que me llama la atención es que el ritmo de firmas se ha mantenido en el margen usual cuatro militantas etcétera ¿esto qué le dice a usted que es un hombre que se maneja con este tipo de tecnología? Yo creo que lo importante es que hay personas que sí están haciendo las cosas bien lo que hay que mitigar es ese porcentaje de la gente que lo hace mal no podemos generalizar de que todos los candidatos han podido estar haciendo mal nosotros lo identificamos con las plataformas de combustible de que existía un 1% de personas que no lo estaban utilizando bien y cuando tú haces estos desarrollos con control de calidad y la firma es para determinar quién es ese porcentaje que lo está haciendo mal para que realmente no afecte lo que es la confianza que tiene la ciudadanía en los desarrollos que se hacen ahora bien entremos en el tema porque esto era para enlazar el primer segmento combustible el uso de este app a través de todo este tiempo que nos ha demostrado y si hay algún cambio para la extensión que será hasta enero del uso del app del combustible bien el día esta semana en el consejo de gabinete se aprobó la extensión del combustible subsidiado hasta el 15 de enero con un monto hasta 320 millones de dólares nosotros en estos momentos adicionales no desde que inició el programa inicialmente se asignaron 200 millones de dólares ahora se ha extendido a 320 sin embargo gracias a Dios y al buen uso por parte de los panameños ni siquiera hemos llegado a los 200 millones yo creo que esa es la buena noticia de que realmente las estimaciones que se tenían por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Energía es que el consumo debió haber llegado a 200 millones sin embargo tenemos más de 50 mil panameños que no han utilizado el beneficio y que están habilitados hablemos un poquito de eso porque me llama la atención este hallazgo yo recuerdo bien que cuando se disparó el precio del combustible también se disparó el número de usuarios del metro por poner un ejemplo en las paradas evidentemente había más gente porque no ya estaba incomprable el combustible pero usted me dice que a pesar de eso ya ha bajado nuevamente el metro a su estatus usual pero a pesar de eso hay gente que no se ha sumado al uso de este subsidio así es nosotros tenemos 825 mil personas que están haciendo uso del subsidio de combustible sin embargo hay 898 mil personas que están habilitadas eso significa que tenemos más de 50 mil personas que no están haciendo uso del subsidio de combustible conozco a varias que realmente lo hacen de manera solidaria porque es preferible de que este subsidio pueda rendir a más personas que realmente los están necesitando o sea la solidaridad todavía está en el diccionario de los panameños por lo menos de esos 50 mil que dicen yo si puedo pagar yo lo pago don Danilo si bueno yo era uno de los que no quería utilizar pero ya lo te ha usado y te explico la razón ya se le escapó del diccionario no 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 solamente comenzamos a poner una prueba porque te voy a ser sincero a ver porque precisamente no confiaba en la aplicación y por qué no confiaba en la aplicación porque era una aplicación que un individuo del cual yo no tengo ninguna información que era el despachador que está en la estación manejaba un instrumento una herramienta sobre la cual yo no sabía que controla la vía entonces yo decía ¿por qué yo le tengo que dar mis datos a una persona que yo que sé que va a hacer con ellos? entonces ese nivel de desconfianza precisamente me llevaba a ¿sabes qué? yo prefiero pagar pero tener mi cuisina tranquila de que mis datos no lo está manejando nadie él era solidario por rebote en otras palabras no lo está manejando nadie porque yo o sea los datos que mantienes a un tercero quisiera saber ¿es eso seguro? ¿es confiable de que a pesar que hay tanta gente manejando datos de ciudadanos propios ¿es seguro ese manejo de datos? 100% y te digo por ejemplo en la aplicación de combustible solidario de que el despachador no ve tus datos generales él simplemente introduce tu número de cédula introduce el número de placa pero a él el sistema no le retorna ninguna información de ni la residencia ni las generales del vehículo básicamente lo que sí necesitamos es que introduzca el número de cédula para identificar de que a quién se le asignó el subsidio y que se le pueda pagar a la petrolera porque yo creo que el gran éxito de esto ha sido que le hemos podido pagar muy rápidamente a las petroleras para evitar de que ellas quedaran en un momento de insolvencia ¿y los datos allí introducidos no reposan en ese instrumento en ese dispositivo? no esta aplicación es totalmente web es una aplicación en donde esta información va a la base de datos de AIG y está separada en dos módulos hay un módulo que es lo que se llama tecnológicamente el backend que es entonces en donde se procesa la información para poder que la autoridad de tránsito en el caso de que les competa ellos puedan hacer el pago si es un pescador lo haga la ARAP y cada una de las instituciones que les corresponde entonces el sistema lo que hace es que dispersa dependiendo de cuál es el rubro de la persona para que entonces la entidad competente haga el pago cuál es el momento durante todo este tiempo en que el subsidio resultó ser más alto por el precio internacional y si se mantuvo el mismo nivel de consumo es decir si la gente está pendiente el consumo está alto el precio está alto debo bajar mi consumo o no se da ningún tipo de relación de ese tipo si hay una relación de que cuando una vez lo inician realmente lo siguen manteniendo siguen mantienen el uso el pico más alto estuvo en el mes de agosto a finales de julio y agosto fue donde realmente hubo una incidencia importante sobre todo también porque habían 100 mil personas que no tenían su revisado vehicular al día y es el único requisito que la autoridad de tránsito había solicitado así que estas 100 mil personas se pusieron al día de su revisado vehicular y hoy están utilizando el beneficio o sea la gente se actualizó por rebote también así es esa es una buena noticia oiga yo si sigo siendo solidario a propósito en mi diccionario se sigue apareciendo pero no no diga eso no diga eso es que los panameños debemos sembrar conciencia que el subsidio se paga geométricamente y lo terminamos pagando geométricamente todos si usted no necesita un subsidio o usted está en el límite de un subsidio por ejemplo el eléctrico procure manejar esto con conciencia y prudencia porque el beneficio para usted puede perjudicar a todos los demás es plata que le estamos sacando al bolsillo izquierdo o que estamos sacando al bolsillo izquierdo pero que viene del bolsillo derecho si el asunto es que sacas 10 centavos y terminas pagando 20 centavos o 40 centavos por los 10 centavos que te ahorras y lo terminas pagando de otra manera vamos a otro app el app de los medicamentos ya se está utilizando que volumen de uso tiene que utilidad le está dando el usuario panameño bien es una estadística muy interesante porque realmente es un aplicativo que nosotros pensábamos que en un inicio la ciudadanía le iba a costar un poco utilizarlo porque utiliza el nombre de la molécula nosotros en estos momentos estamos trabajando con farmacias y drogas para que pueda utilizarse también el nombre comercial sin embargo tenemos más de 60 mil panameños que han estado utilizando este aplicativo nosotros lo vemos en el historial de uso y creemos de que una vez pongamos los nombres de los medicamentos comercial realmente va a tener todavía mucho más funcionalidad para todos los panameños ¿cuándo será eso? ¿cuándo van a poner el nombre comercial? nosotros estamos esperando que farmacias y drogas nos termine de enviar todo el paquete de datos creemos de que para el mes de noviembre ya debe estar con el nombre comercial y también una gran ventaja que le estamos dejando es que las farmacias puedan automáticamente subir sus precios es decir que ya no tienen que esperar que ACODECO nos envíe a nosotros la base de datos con sus precios sino que ellos pueden empezar a ser competitivos poniendo sus precios por ejemplo si ves que la farmacia que es tu competencia bajó el precio tú también puedes bajarlo y eso es conveniente para todos ahí se me adelantó un poquito la siguiente pregunta porque iba a eso esos precios que aparecen ahí en tiempo real ¿hay alguna relación? o es la información de ACODECO del mes anterior el primer paquete de datos con el cual se publicó la aplicación era con el mes de julio de la ACODECO sin embargo ya las farmacias les hemos dado a más de mil farmacias usuario y contraseña para que ellos puedan actualizar los precios de los medicamentos con los nombres de las moléculas que es lo que tenemos actualmente Don Danilo Sí Ingeniero me ha explicado a mí ingeniero en sistemas esto es sencillo un sistema por el que tú entras es un sistema que tiene un riesgo por ahí mismo porque por ahí mismo se puede salir todas estas aplicaciones tienen un proceso de garantía en el que la vigilancia la auditoría se hace periódicamente o se hace accidentalmente por si sale a relucir alguna violación o algún intento de vulnerabilidad Yo creo que hay tres componentes importantes dentro de cualquier desarrollo el primer componente es el de ciberseguridad nosotros tenemos una dirección de ciberseguridad y tenemos el centro de respuesta ante incidentes de seguridad que es en el caso del cual ya se dio o se está intentando dar una penetración a los sistemas ellos están monitoreando constantemente con los otros centros a nivel internacional el segundo componente es la auditoría de parte de lo que es los mismos datos por ejemplo nosotros en estos momentos estamos trabajando con la autoridad de tránsito para pedirle a las petroleras que nos envíen los montos que ellos le han despachado a las estaciones de combustible para corroborarlo con lo que nosotros tenemos en sistema de esa manera podemos evitar de que las petroleras nos estén facturando o las estaciones de combustible nos estén facturando un combustible que realmente nunca se les despachó o sea que realmente nunca tuvieron en inventario entonces eso es importante porque más allá del uso del sistema realmente estos sistemas vienen para ser más eficientes transparentes y que la información que nosotros estamos brindando a la ciudadanía sea de confianza así que esa parte de auditoría es el segundo componente y el tercero es el componente de la auditoría del mismo sistema en el cual nosotros siempre como les mencioné anteriormente buscamos una firma alterna que sea lo que nos audite y muchas veces al personal dentro y se los digo de manera muy jocosa internamente a veces el personal de desarrollo nos dice oye pero por qué es que realmente eso nos cuida a nosotros de que si cualquier situación se pueda dar es mejor que la identifique alguien que está contratado para eso a que se pueda identificar por personas que lo quieran hacer para mal uso hombre en algo tan sencillo como un texto que yo escribo que creo que lo hice bien yo le digo a mi esposa revísalo porque como yo sé lo que quiero escribir no veo el error pero cuando ella lo ve con ojos nuevos dice ojo aquí te faltó siempre otro vez tener ojos adicionales para ver es mucho mejor pero se habló mucho del uso de la cédula y no sé si incluía un app para el tema del tanquecito eso se contempló se tiene contemplado cómo quedó eso bien nosotros en el consejo de gabinete que se realizó en el ITSE nosotros a petición del señor presidente y el vicepresidente hicimos la solución ya tenemos toda la plataforma tecnológica que es basada en el sistema de combustible las personas no tendrían que hacer ninguna inscripción realmente funciona idéntico al subsidio de combustible las abarroterías en su gran mayoría y los comercios ya utilizan estas plataformas que hemos desarrollado en EGE para el cobro del vale digital así que realmente no sería algo como que muy nuevo para ellos porque ya ellos están utilizando nuestros aplicativos muchos de ellos lo que hacen es que cobran el vale digital y le pagan a su distribuidor con el mismo vale que cobraron y realmente ha sido muy bueno en las abarroterías así que el negocio de las abarroterías que contempla un alto porcentaje de los tanques de gas yo creo que este sistema ya está bastante habituado para ellos ¿cuándo se pondría en práctica entonces para los tanquecitos de gas? bien la Secretaría de Energía está trabajando en las resoluciones de los decretos para darle el marco jurídico a esta plataforma ya que realmente no podemos lanzarla sin esa aprobación por parte de eso implicaría que alguien llega y presenta la cédula y dice espérate tú no calificas para el tanquecito de gas o sea discriminaría algunos y otros no ¿cuál es el objetivo? en este momento el objetivo es que podamos pagar rápido uno de los problemas por los cuales nosotros tuvimos el que Tropigas en su momento anunciara de que estaba teniendo una alta deuda con el gobierno nacional es porque hay un proceso de pagos en el cual nosotros hemos demostrado a través de la plataforma del Vale y la de combustible de que si podemos hacer un pago mucho más eficiente ya que tú necesitas la garantía de que en efecto ese tanque de gas se lo diste a un panameño y no que fue un tanque de gas que se fue a otro país pero hay que dar entonces el salto digital para lograr eso ese objetivo cerremos déjenos alguna primicia algo que se vaya a poner sobre el tapete en cuanto a apps y que ya son parte del día a día del panameño bueno quiero decirte que en estos momentos hemos desarrollado en conjunto con la autoridad de aduanas el formulario de entrada al país de aduanas digital pero ya se existe no hoy tendrías que llevarlo en físico en papel para poder pero hay una maquinita ahí a la entrada bueno ahora la hemos puesto de manera de que las personas lo hagan voluntariamente no es obligatorio en este momento estamos en periodo de pruebas y las personas que lo hacen ya no tendrían que llenar el documento físico y entregarlo sino que ahora es digital como funcionaba antes la entrada al país cuando estaba la certificación de COVID realmente ahora la declaración va a ser digital y la persona ya no tendría que llenar este documento así que nosotros estaremos trabajando en conjunto con la autoridad de aduanas para ya entonces hacer público los resultados de este piloto y entonces de que se pueda integrar vamos a empezar con el aeropuerto de Tucumán y vamos a hacerlo de manera integral para ambas dos para las dos terminales así que creemos que es un salto digital que también nos beneficia porque es la entrada al país un país que quiere ser el hub tecnológico y que los turistas deben de vernos así ingeniero felicitaciones usted está dando un paso más en avanzada de su formación profesional y celebramos eso es un gran triunfo gracias don Luis por haber estado aquí y cerrando hoy debate abierto con este toque digital como les decía comenzamos hablando sobre apps en política y acá un poco de la política de las apps esa palabra política está un poco desprestigiada pero incluso el hecho de que usted no participe en política esa es su política hay que rescatar la buena política porque es el arte de lo posible nos vamos gracias por la sintonía el próximo domingo volvemos a estar juntos otra vez esta tarde a las 3 ve el programa completo en eco tv canal 28 1028 de tigo e igualmente está disponible en nuestras plataformas de aquí al próximo domingo hacemos el esfuerzo nos seguimos reglando el mejor fin de semana de nuestras vidas les parece bendiciones y y y y